Música Hoy vamos a conversar sobre la consulta de genérica médica. Es decir, ¿qué es la consulta de genérica médica y qué hace la genética médica en medicina? Es la especialidad que trata de las enfermedades hereditarias y también de aquellas otras enfermedades en que sin ser típicamente hereditarias se tienen una predisposición genética en la cual favorece que se presente la enfermedad. La consulta se desarrolla de la forma en que se entrevista al paciente o a la familia y en ella se obtiene la información pertinente a antecedentes familiares de tal manera que se pueda, por un lado, diagnosticar la enfermedad, por otro lado, brindar al paciente o la familia el riesgo de que esa enfermedad se repita en la familia. La consulta de genética médica concluye con algo que es la consulta de asesoramiento genético en la cual se da esa información al paciente. El asesoramiento genético es una consulta en la que el médico o genetista le provee información al paciente sobre la naturaleza, evolución, complicaciones y posibles tratamientos que hay para su enfermedad. Esta consulta es muy importante ya que se debe dar de una forma clara y precisa al paciente cuál es la probabilidad de que esta misma enfermedad se repita dentro de la misma familia, ya sea en un siguiente embarazo o en un familiar adulto o niño para, de esta forma, saber cuáles son las formas de poder prevenir la enfermedad o los riesgos de poder presentarse. Entre estas se encuentran aquellas enfermedades comunes del adulto como es la obesidad, hipertensión, diabetes, artritis u osteoporosis que sin ser necesariamente totalmente genética tienen un componente hereditario más un componente ambiental. También tenemos enfermedades por mutaciones en un solo gen como es riñón poliquístico, albinismo, algunas distrofias musculares principalmente. Dentro del grupo de enfermedades genéticas más frecuentes también se encuentran las causadas por alteraciones en el número o estructura de los cromosomas como es el síndrome de Turner, síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas. También errores hereditarios del metabolismo, alteraciones en la incorporación de grasas, azúcares o de hormonas, errores congénitos como del tipo hipotiroidismo que es detectado fácilmente a través del tamiz neonatal y también enfermedades que consideramos parte de cánceres hereditarios. Si bien solo un porcentaje muy pequeño de los cánceres heredan es importante que aquellos individuos en donde la familia se ha repetido cáncer de mamas, de colon, de próstata o gástrico se hagan ver por un médico genetista ya que podría presentarse una enfermedad genética. Las enfermedades que también vemos frecuentemente, ya sea aquí en el instituto, en pacientes adultos o que se ven más frecuentemente en niños, son los defectos al nacimiento. En relación a las malformaciones congénitas se desconoce la etiología, pero sí se estudian y se investigan factores de riesgo asociados, como por ejemplo diabetes materna durante el embarazo, hipertensión arterial, exposición a ciertos medicamentos, sustancias químicas o radiaciones. Estos defectos son bastante frecuentes y aproximadamente uno de cada 30 recién nacidos presenta algún defecto o una malformación congénita mayor o menor o más de una. Y lo primero que debe hacerse es planear el embarazo. Es decir, y dentro de la planeación del embarazo seguir una serie de recomendaciones que hacen al mismo, como es por ejemplo, que antes de la fecundación o que se está planeando, unas ocho semanas antes y un par de veces, la mujer comience a suplementar su dieta con ácido fólico y continúe con el mismo unas ocho semanas posteriores como para prevenir particularmente los defectos de cierre del tubo neural, o sea, espina bífida, entre otros. Es decir, se vacune si no tiene, no ha padecido las enfermedades como rubiola. Evite, es decir, el contacto con enfermedades infecciosas tipo toxoplasmosis, tipo citomegalovirus, que evite estar en contacto con gatos y lo más actual en este momento es que evite la picadura de los mosquitos porque sabemos que transmiten ciertas enfermedades. Ella transmite el virus del Zika que puede producir malformaciones congénitas en el producto que está gestando, particularmente si se infecta durante el primer trimestre de embarazo, lo mismo con la rubiola y lo mismo con la varicela. ¿Cuáles son aquellos estudios genéticos que se realizan en el Departamento de Genética del Instituto? Por un lado, como le ha mencionado la doctora, es decir, para investigar alteraciones cromosómicas que pueden producir, por un lado, ciertas enfermedades o síndromes que son algunos relativamente frecuentes como el síndrome de Down y otras anomalías porque existe un número extra o exagerado de cromosomas, o sea, que en vez de 46 cromosomas, el individuo pueda tener un cromosoma además como pasa en el síndrome de Down y otras trisomías o, por ejemplo, que falte un cromosoma como ocurre en el síndrome de Turner. Y por otro lado, dentro también de los estudios citogenéticos, todo aquello que hace a los procesos malignos hematológicos y a diferentes tipos de leucemia, donde nosotros, es decir, hacemos el estudio cromosómico de los pacientes que nos envían del Departamento de Hematología. Y la otra área, así, en la cual se investiga diagnósticos y también se hace investigación, es el área de biología molecular. En esto lo que se estudian es posibles mutaciones que ocurren en ciertos síndromes investigando las mismas en el ADN de los pacientes. Si uno encuentra que alguno de los pacientes tiene una determinada mutación, eso puede ser necesario que se investigue otros familiares que por el análisis de genealogía que se hizo durante la consulta, podría uno identificar como que estuvieran de riesgo. Y, por otro lado, también dentro del área de biología molecular, en el Departamento se hace una serie de estudios e investigaciones al respecto con relación a patología de tipo genética. Creo que con esto estamos dando una idea aproximada y breve de lo que es la genética médica. En general, en lo que hace a la consulta genética médica, vemos pacientes de prácticamente todas las especialidades que se ven en el instituto y nos lo envían o derivan a la interconsulta con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!